¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en el periódico digital en su señal a Canal Puebla. La información es esta. A partir de las cero horas de este martes 7 de mayo comenzaron sus actividades proselitistas los candidatos en la búsqueda de la presidencia municipal en la elección del próximo 7 de julio. El candidato de la coalición 5 de mayo, Enrique Agüera, pronunció un discurso en una colonia popular del sur de la ciudad. Escúchelo. Todas las poblanas y los poblanos quieren empleo, quieren mejor salario, quieren oportunidades, quieren llevar más dinero a su casa, quieren ganar más. Pues nosotros vamos a trabajar para que todos ustedes y todas las poblanas y poblanos ganen más, tengan una vida más digna y puedan atender y resolver las necesidades de sus casas, de sus hogares. Segundo, todos los poblanos, como lo comentaba hace un momento, esperan vivir en paz y tener una puebla segura. Tercero, todos los poblanos quieren más servicios, es cierto. En la otra trinchera política, el abanderado de la coalición Puebla Unida, Antonio Gali Fayad, se comprometió a realizar un juego limpio durante estos dos meses de campaña política. Esta casa de campaña será casa de gestión y esta casa de gestión se quedará a los cuatro años, ocho meses y después de dejar de ser presidente municipal, se quedará para toda la vida para estar atendiendo a los poblanos. Esa es una promesa y se va a cumplir. El presidente municipal de la capital del estado, Eduardo Rivera, sugirió a los candidatos en contienda a no utilizar con intereses partidistas el tema de la seguridad en la ciudad de Puebla. Lo que me parecería realmente irresponsable es publicizar el tema de la seguridad. Y además fue algo que también le acercamos a la Secretaría de Gobernación. Él mismo también exigía y reclamaba para la Administración Federal, si no los procesos políticos estatales que transcurren en todo el país, en más de 14 entidades, si no mal recuerdo, procesos electorales, que vaya a ser el tema de la seguridad una estrategia para politizar y polarizar a la sociedad en este sentido. Por supuesto, al secretario de Gobernación yo le manifesté que de nuestra parte como asesoría de alcaldes había la mejor disposición y colaboración. El delegado de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, José Alarcón Hernández, advirtió a maestros que se distraigan de tareas docentes que podrían ser cesados. Tenemos que respetar de manera puntual lo que dispone el Código Electoral. Así que nadie de las instituciones de educación pública habrá de ocupar ni tiempo ni recursos en favor de tal o cual candidato. Eso lo tiene el Código Electoral y la propia legislación del Estado establece las acciones que van hasta las acciones que van hasta la pérdida del cargo. Hasta aquí la información. Les recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arroba Canal Puebla, arroba Tribuna Medios, arroba PD Puebla y arroba Fer Maldonado, número 15. Gracias por su atención.